... Colapso, pues es lo de siempre, colapso no hay, de hecho lo que podemos decir es que ha habido tres días de fiesta más el viernes por la tarde y siempre que hay días de fiesta la asistencia a las urgencias es mayor. La salud deriva al plan de contingencia, la gestión de la situación actual de infecciones respiratorias y asegura que no hay colapso en urgencias. Señala que los datos sitúan a La Rioja como una de las comunidades con menor incidencia y que el pico de la gripe está por llegar. Buenas tardes, un plan de contingencia que algunos trabajadores ven insuficiente, donde sí hay avances es en la problemática que sufren los abogados y procuradores del turno de oficio que llevan en huelga desde el 21 de noviembre para reivindicar su regulación laboral. El sindicato Venia se ha sentado a negociar por primera vez con el Ministerio de Trabajo, una reunión que el sindicato de La Rioja valora positivamente, aunque lamentan que en nuestra comunidad todavía no se hayan sentado a negociar. Se han puesto sobre la mesa ciertos objetivos importantísimos, como es la regulación de qué somos los letrados y los procuradores del turno de oficio cuando prestamos servicios con la Administración, un estatuto jurídico, por así decir, que regule nuestros derechos básicos. Ciertamente aquí, a nivel La Rioja, no se han sentado todavía a hablar con nosotros, pero bueno. Y ahora mismo, pues calculamos que estaremos como un 70% de los letrados del turno de oficio ejerciendo ese derecho a la huelga aquí en La Rioja. Enda, millones de roscones son los que se van a consumir esta semana en toda España. Aquí en La Rioja, los obradores artesanos ya trabajan sin parar para cubrir la demanda de este postre tan típico. Hoy hemos empezado a hacer rosco de reyes con los encargos y mañana será un día caótico y pasado también. Son dos días muy intereses en los cuales las pequeñas panarias y pastelerías no damos abasto a la demanda que tenemos de roscos, pero bueno, intentamos ofrecer un producto de calidad y un producto fresco. Y hoy en la agenda de Actual, el concierto de Lory Meyer, Sojete Caloro, el columpio asesino, además concéntrico, que ha recibido la A de Actual, el premio más representativo de este festival en su décimo aniversario. Al final es una producción tan local que proyecta hacia afuera y que hayan querido reconocerlo. Y reconocerlo es una satisfacción enorme y para nosotros es una alegría para continuar, seguir esforzándonos y seguir pensando en los temas en los que trabajamos siempre. Y el seleccionador Luis de la Fuente pide salud a este 2024. El seleccionador nacional que ha realizado su tradicional visita a los niños y las niñas de pediatría en el Hospital San Pedro. Allí ha entregado diferentes obsequios relacionados con la selección a los nueve niños que actualmente están ingresados en la planta infantil de este centro. El técnico de aro que ha recorrido la planta de pediatría junto a la consejera de salud de la Rioja, María Martín, y concretamente ha repartido bufandas, tazas y mochilas ante el asombro y la alegría de los niños. Y a mí me viene muy bien y lo hago feliz, encantado, porque sin ver solo una alegría en un niño, pues a mí me produce más alegría y me produce una motivación para afrontar la vida que creo que es muy positiva. Hoy Rubén Laparra, buenas tardes, tenemos fútbol. Buenas tardes Silvia, así es porque la Sociedad Deportiva Logroñes afronta hoy la jornada número 18 de la temporada con 19 puntos y fuera del descenso. El rival de hoy, Osasuna Promesa, suma 22 unidades y es duodécimo, por lo que el partido cobra una importancia extra para los nuestros. Horario poco habitual en el calendario, el de las 9 de la noche y temperaturas estimadas de 4 grados con mucha humedad y probabilidad de que lleva durante el encuentro. Pese a ello, seguro que la representación blanca y roja va a ser notable en tajonar para animar al equipo en el viaje más corto del año a domicilio. Los contagios por enfermedad de respiratorias en La Rioja siguen aumentando y ya ascienden hasta los 1.233 casos por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Servicio de Salud Pública de La Rioja. Se prevé que esta situación se prolongue durante las próximas semanas y Salud anuncia que afrontará esta situación con un plan de contingencia. Sobre si hay saturación en urgencias, la consejera de Salud responde. Colapso, pues es lo de siempre. Colapso no hay. De hecho, lo que podemos decir es que ha habido tres días de fiesta más el viernes por la tarde y siempre que hay días de fiesta la asistencia a las urgencias es mayor. Este plan incluye el acondicionamiento de habitaciones dobles, refuerzos de profesionales, un protocolo especial de altas y el incremento de los equipos de hospitalización a domicilio. Hay organización, que hay plan, que hay planificación, que lo estamos empleando, que lo vamos a seguir empleando, nos ayudamos con esos datos para saber cómo va a venir la siguiente semana que parece ser por ahora que va a seguir subiendo. Y ahora mismo hay más personal del que había antes de la gripe y todo eso está contemplado en el plan de contingencia. La consejera insiste en que la situación es estacional, que se afrontará desde el plan de contingencia y que todavía no se han llegado al pico de contagios. Es que La Rioja está incluso un poquito por debajo de la media de la incidencia que hay ahora mismo en España, tanto en número de casos como en ingresos del hospital. En ingresos del hospital estamos bastante por debajo de los ingresos comparándonos con comunidades autónomas. Además, Salud aprovecha para insistir en que la vacunación es la mejor prevención y que en el caso de los más pequeños la respuesta ante la vacuna de la bronquiolitis ha sido muy superior a la de la gripe. Este año ha sido la primera vez que se ha vacunado de bronquiolitis, que es el nombre más habitual y que conoce todo el mundo. Y ahí, en niños de seis meses para abajo, se ha notado muchísima menor incidencia en el hospital y así nos lo hacían llegar los pediatras. Y avances en la problemática que sufren los abogados y los procuradores del turno de oficio, que llevan en huelga desde el 21 de noviembre para reivindicar su regulación laboral. El sindicato Ovenia se ha sentado a negociar por primera vez con el Ministerio de Trabajo. Una reunión que el sindicato de La Rioja valora positivamente, aunque lamenta que en nuestra comunidad todavía no se hayan sentado a negociar. La reunión del sindicato Ovenia, el sindicato de abogados con el Ministerio de Trabajo, ha sido recibida con positividad por parte del sindicato de La Rioja, que lleva en huelga desde el 21 de noviembre. Se han puesto sobre la mesa ciertos objetivos importantísimos, como es la regulación de qué somos los letrados y los procuradores del turno de oficio cuando prestamos servicios con la Administración, un estatuto jurídico, por así decir, que regule nuestros derechos básicos. Ciertamente aquí, a nivel La Rioja, no se han sentado todavía a hablar con nosotros. Una reunión que todavía, dicen, no se ha dado en La Rioja, que ahora mismo calculan que el 70% de los letrados de oficio continúan con la huelga. Aquí, en concreto, en La Rioja, los jueces y los letrados de la Administración de Justicia nos están concediendo todas las suspensiones que se están solicitando en base al ejercicio de este derecho a la huelga, en todo aquello que no es servicio mínimo, claro, y entonces parece que eso ha animado al colectivo. Una situación que está paralizando los procesos judiciales del turno de oficio. Pues estamos paralizando un poquito más los asuntos del turno de oficio, aunque sí que es cierto que nuestra huelga, de momento, no está teniendo una incidencia gravísima, dado que solo se ciñe a los temas del turno de oficio, en los cuales muchos afectan a servicios mínimos, como son los detenidos, obligación de género. Y reivindican la regularización de su situación laboral y la digna remuneración de su trabajo. Todavía no está regulado si prestamos servicios por cuenta de la Administración, o en cuyo caso tendríamos que cotizar. Esto es lo que defiende el sindicato. En la prestación de servicios del turno de oficio, tanto de guardia como designaciones del turno, tendremos que cotizar. Por lo que, de momento, el sindicato tiene previsto continuar con la huelga indefinida. Dos detenidos y seis identificados por sextorsiones en Internet a víctimas de Logroño contactaban con sus víctimas a través de redes sociales o páginas de citas y contenido para adultos. Se hacían pasar por supuestas mujeres que buscaban un acercamiento íntimo y les solicitaban vídeos e imágenes de índole sexual que identificaran a las víctimas a las que contactaban. Las conversaciones se producían por Telegram y WhatsApp. Una vez que poseían material íntimo suficiente de sus víctimas, pasaban a la extorsión. También se hacían pasar por supuestos proxenetas y les amenazaban con llevar a cabo agresiones físicas. 30 millones de roscones son los que se van a consumir esta semana en toda España. Aquí en La Rioja los obradores artesanos ya trabajan sin parar para cubrir esa demanda de este postre tan típico y tan rico. Dos días para que lleguen los reyes magos a La Rioja y con ellos la tradición del roscón. Los obradores ya están trabajando sin descanso para que en las casas de Los Riojanos no falte uno de estos. Hoy hemos empezado a hacer rosco de reyes con los encargos y mañana será un día caótico y pasado también. Son dos días muy intereses en los cuales las pequeñas panarias y pastelerías no damos abasto a la demanda que tenemos de roscos, pero bueno, intentamos ofrecer un producto de calidad y un producto fresco. En el obrador de horno arguiñano se espera llegar a preparar... Entre 600 y 700 roscos. ...con productos frescos y de cercanía. Esa es la diferencia que tenemos en las pequeñas panaderías y pastelerías. La clientela está entrando y está viendo la elaboración del rosco con nata natural, con harina, mantequilla, etc. O sea, productos naturales y de cercanía. Una lucha contra los bajos precios de las grandes superficies en la que el comercio local sigue centrándose en la calidad del producto. Nosotros contra las grandes superficies no podemos competir. Ellos manejan unas cifras ingentes de producto, manejan unos precios que son imposibles para nosotros, pero yo creo que todavía la gente sigue acercándose al pequeño comercio local. En estas fechas el consumo de comida es tan exagerado que obradores como Horno Arguiñano ya tienen pensado qué hacer si no se venden todos los roscones. Intentamos que no nos sobren roscos porque hacemos los roscos bajo pedido y el rosco vale mucho dinero. Y después los que nos sobran los solemos donar a una ONG o a una empresa de ayuda. Este año en España se consumirán más de 30 millones de roscones. Y recuerden, si ese lava lo ha encontrado, el postre pagarás. Pero si su sello es la figura, coronado y rey serás. Y un fenómeno que está triunfando en esta etapa navideña en Logroño son las tiendas efímeras, tiendas que solo abren para estas fechas. Las hay de juguetes especializados, de decoración navideña o, cómo no, de los tradicionales dulces. Y al final, pues bueno, qué mejor propaganda, digamos, que en plena Navidad traer todo esto aquí, incluyendo el Lego, que al final también es un buen reclamo. O sea, es para así, pues un poco darnos más a conocer. Además de la marca líder del sector del modelismo y su tienda de legos y maquetas, la decoración también toma su espacio. Klaus es ya un clásico de la Navidad, con tres años consecutivos decorando y animando las casas de los riojanos. Pues a raíz de la pandemia, las ventas, los índices de la Navidad crecieron bastante. Y claro, nos animó. En la Gorón y Uta, no había tantas tiendas con decoración de Navidad y fue una motivación para crear un rincón más exclusivo y con más detalles. Pero el rey de las tiendas efímeras tiene nombre, porque abrir una tienda de postres navideños durante 40 años hace que los riojanos no coincidan una Navidad sin el Soteño. Una tienda de dulces que nació en 1928, que ha conseguido adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Tanto que para los riojanos... Sin Soteño no hay Navidad. Y la policía alerta de posibles estafas en las compras online. Fundamentalmente la estafa se basa en compras que no llegan. Lo hacen a través de páginas web, aplicaciones móviles y también en las redes sociales. Fundamentalmente son compras de productos que no llegan. Pero además ya no solo utilizando directamente una web que pensamos que es legítima de esa empresa. También a través de aplicaciones, diferentes redes sociales que cada vez tienen además un mercado, que se compran productos de segunda mano incluso. Nunca borrar las conversaciones y denunciarlo. En el caso de nuestras cuentas bancarias, fundamental llamar a nuestro banco inmediatamente para bloquear esas cuentas bancarias y esas tarjetas. Incluso además, si es una empresa, podemos llamar a esa empresa para decirles que hemos sido víctimas haciéndose que pasar por ellos, para que esa empresa adopte sus medidas de seguridad para que otras víctimas no caigan. Y por supuesto estar atento en los siguientes días de cualquier movimiento bancario que tengamos en nuestras cuentas. Y mañana es el día. Mañana más de 13.600 personas van a acudir a Las Gaunas para ver la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Ustedes si lo desean también pueden seguir esta retransmisión a partir de las 10 de la mañana en esta casa, en las 7 de La Rioja. Los Reyes que tampoco faltarán a su cita en las calles de Logroños, la tradicional cabalgata que este año tiene novedades y que también a partir de las 7 de la tarde podrán seguir en las 7 de La Rioja. Y en Actual, el 24 se concede el premio A de Actual al Festival Internacional de Diseño y Arquitectura de Logroño, concéntrico personificado en este caso en su director Javier Peña, como representante de un encuentro con la arquitectura que ha llegado a su décima edición, con más de 30 instituciones que participan en una gran cita que tiene una gran proyección y que como actual es una seña de identidad de La Rioja. Necesitamos concéntrico como espacio de propuesta, como espacio de reflexión, como espacio en el fondo de pensamiento sobre qué hace que un espacio sea espacio, qué hace que un espacio llame a la socialización. El premio A de Actual en esta edición 2024 se ha entregado al Festival Internacional de Diseño y Arquitectura de Logroño, concéntrico. Al final es una producción tan local que proyecta hacia afuera y que hayan querido reconocerlo y reconocerlo es una satisfacción enorme y para nosotros es una alegría para continuar, seguir esforzándonos y seguir pensándonos en los temas en los que trabajamos siempre. Concéntrico y su director Javier Peña han celebrado el décimo aniversario del Festival Internacional con algo más que un premio actual. Tenemos la suerte que hemos tenido el récord de participación en las convocatorias abiertas, 625 proyectos de más de 44 países que han estado pensando sobre Logroño, sobre la forma en la que podemos desarrollar nuestra vida diaria en los espacios comunes, con otra lógica, de otra forma y de una forma mucho más cohesionada. Un premio entregado por la aportación de Concéntrico a la cultura riojana, porque aunque el festival cumple ya 10 años, se mantiene como una reflexión innovadora de las posibilidades que ofrece el espacio público desde el punto de vista de la arquitectura. Y también dentro de la agenda de Actual, hoy turno en el Bermú Torero para Norwen. En bodegas francoespañolas, el proyecto musical del riojano Alberto Ortiz, que se mueve con destreza y luminosidad entre el pop, el rock anglosajón y el folk americano. Hoy turno para este riojano en el Bermú Torero de Actual. Y uno de los grupos más importantes de la escena musical inglesa de los años 90, Ocean Colour Sten, iluminó anoche la fiesta de Actual con un directo enérgico y arrollador, un auténtico baño de energía y positividad en una celebración rock del más alto nivel aquí en Logroño. Y hablando de Bermú, el Café Ibiza de Logroño ha celebrado ese octavo Bermú Solidario, una cita en la que todo lo recaudado va a ser donado a la asociación Rioja Acoge. Este año el reto es conseguir 2.024 euros en estas tres horas de Bermú. Los Bermú Solidarios que siempre van acompañados de músicas, con grupos que actúan en directo para amenizar este momento. Y este año se podrá disfrutar de la actuación de Carlos Pérez Pascual. La Cafétería Ibiza en todas las ediciones lleva más de 20.000 euros recaudados. Este año va para Rioja Acoge. La verdad que hacen una labor de integración muy bonita y es un tema social que nos lleva al corazón. Es una fortaleza, ¿no? Porque las ONGs no tenemos fondos propios y que el equipo de Edi y sus empleados hayan pensado en nosotros, pues es fabuloso. Yo me puse loca de contenta. La agencia estatal de meteorología que prevé para hoy intervalos nubosos, tendiendo a nubosos o cubiertos con precipitaciones dispersas por la noche y que podrían venir acompañadas de chubascos. La ibérica riojana, por cierto, que está en riesgo amarillo este viernes por nevadas. La cota de nieve se va a situar entre 1.200 y 1.600 metros. Se esperan probables brumas y bancos de niebla en la ribera sin descartar en el resto. El viento será de suroeste con algunas rachas fuertes en la sierra y las temperaturas que van a ir en descenso con heladas débiles en las zonas altas. Su estética combina el cuero de macarra de barrio con el dandy de traje, de corte impecable y sombrero de gángster. Y anoche se subió al escenario de Actual, Loquillo. Con el ritmo incombustible de Loquillo nos despedimos de Gallargo en la parra con los deportes. Feliz tarde. Me siento en la fractura de valores que no cuentan. No siento ningún desprecio, tan solo indiferente. Buenas tardes en deportes. La sociedad deportiva logroñesa afronta hoy la jornada número 18 de la temporada con 19 puntos y fuera del descenso. Lo más importante, el rival de hoy Osasuna Promesas suma 22 unidades y es duodécimo por lo que el partido cobra una importancia extra para los nuestros. Horario poco habitual en el calendario, el de las 9 de la noche y temperatura estimada de 4 grados con mucha amedad y probabilidad de que llueva durante el encuentro. Pese a ello, seguro que la representación blanquirroja va a ser notable en tajonar para animar al equipo para alentarlo en el viaje más corto del año a domicilio y sumar ese más 3. La sociedad deportiva logroñesa ya conoce la victoria de unionistas, las derrotas de Sestao y Cornella y lo que viene siendo la tónica habitual del Teruel. Su empate en casa ante la cultural leonesa. Rayo Majadahonda recibe al Fuenlabrada y después hay un duelo directo entre Sabadell y Tarazona. Por ello, jornada importantísima para los chicos de Aitor Larrazábal y su objetivo de alejarse de los puestos rojos de la tabla. Por su parte, la Unión Deportiva Logroñes saltará a las gaunas el domingo a las 6 de la tarde para tratar de hacer su regalo particular de Reyes a su afición en forma de victoria ante un rival directo como es el Utebo. Ahora mismo no ha logrado ganar a ninguno de los 9 primeros clasificados de la tabla contando que los blanquirrojos ocupan la cuarta plaza y no se han enfrentado al segundo todavía que es el conjunto aragonés. Empate frente a Bilbao Atletic, Baracaldo, Alaves B, Deportivo Aragón, Tudelano y Barbastro y derrota ante la Real Sociedad C. Es el mayor debe de la temporada para los de Diego Martínez que en caso de ganar podrían ser segundos dependiendo del resultado del Baracaldo en Mutilva. Con todo ello, la Unión Deportiva Logroñes es el equipo más goleador de toda la segunda federación y el tercero menos goleado solo por detrás de Bilbao Atletic y Águilas y empatado con el Zamora y el Sevilla B. Y Luis de la Fuente pide salud a este 2024. El seleccionador nacional ha realizado su tradicional visita a los niños y niñas de pediatría en el Hospital San Pedro. Allí ha entregado diferentes obsequios relacionados con la selección a los 9 niños y niñas que actualmente están ingresados en la planta infantil de este centro. El técnico de Aro ha recorrido la planta de pediatría junto a la consejera de salud de La Rioja, María Martín y concretamente ha repartido bufandas, tazas y mochilas ante el asombro y la alegría de los niños. El leitmotiv en gran medida de nuestra vida debería ser intentar hacer feliz a la gente y esto es muy sencillo, tan sencillo como venir a echar un pequeño rato con estos niños que son un ejemplo para nosotros, son un ejemplo de vida, de energía, de superación, de esfuerzo. Pero para mí me da mucha energía para mi vida diaria y creo que debería ser también así para el resto de personas. Los verdaderos protagonistas y jugadores importantes son estos niños que están aquí y creo que es lo que tenemos que dar importancia. Es la única importancia que tiene la salud y estos niños que están dando los ejemplos de vida. Todos los que, desgraciadamente este año ha sido duro para todos, seguramente para muchas personas, especialmente también para mí, hemos perdido, hace unos meses perdido un hermano que estuvo aquí además ingresado y eso es otra enseñanza de vida, salud. Y en Polideportivo el único equipo que vuelve a la cancha este fin de semana es el Logro Basket y lo hará en Lobete a partir de las 18 horas del domingo. Lo hará ante el baloncesto Venta de Baños, colista del grupo AA de la Liga EVA con tan solo una victoria en su haber. Por su parte los logroñeses son líderes empatados con la Fundación Bilbao Basket a 11 victorias, justo lo contrario que sus rivales de este domingo. Partido en el que no hay que dejarse llevar por la entidad del rival y continuar así liderando una jornada más la clasificación. Esta ha sido toda la actualidad deportiva por el momento. Cerramos el informativo felicitando de nuevo a don Rafael Nadal Parera que esta mañana ha vencido por 6-2-6-1 al australiano Kubler en Brisbane. Adiós. Gracias. Gracias.